A la cárcel fue enviado un hombre que agredió con un palo y apuñaló a otro para robarle un bolso. Gineteada, artesanía, muestras de esquila, competencia de perros ovejeros, peña frutórica prometen para la fiesta del ovejero en la comuna de Primavera. Una niña de cuatro años le contó a una tía de su jardín que un hombre le cometió abuso sexual. Se inició el proceso de postulación a beneficio y créditos estudiantiles. Autoridades piden veracidad en el momento de entregar información. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Dreamless, hotel, casino y spa. Neumáticos San Jorge. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué gusto reencontrarme con tan buenos amigos y amigas. Estamos dispuestos a revisar las principales informaciones. Comienza ITV Noticias. Se lo adelanté en los titulares. Un hombre fue enviado a prisión preventiva. Ayer, cerca de las 20 horas, agredió para robarle un bolso a otro con un palo le pegó en la cabeza. Un funcionario de investigaciones que estaba incluso de vacaciones reaccionó, lo detuvo y hoy fue puesto a disposición de la justicia. Como Diego Mayorga Mayorga, fue identificado el hombre que este domingo pasada las 20 horas, premunido con un palo, agredió en la cabeza a otro sujeto que transitaba por calle Las Américas con Sara Brown en la población Carlos Ibáñez. El objetivo era quitarle su bolso y sus pertenencias. El ataque fue presenciado por un funcionario de la policía de investigaciones que se encontraba de vacaciones y transitaba por el lugar, quien luego de forcejear con el asaltante logró reducirlo. El agresor, en este caso, propina dos golpes a la cabeza de la víctima, del afectado. Este cae al piso y en ese minuto este agresor tiende a tomar el bolso que portaba la víctima y es en el minuto que el detective se abalanza sobre este sujeto procediendo a su detención. La víctima, al recobrar la conciencia, abre el bolso y extrae este cuchillo del interior con clara intención de agredir a su agresor, lo cual obviamente no ocurrió dado que el detective se interpuso y no permitió que sufriera, digamos, el mismo victimario, digamos, sufrir una agresión. Tras su detención, el hombre durante este lunes fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde fue formalizado por el delito de robo con violencia. El fiscal Manuel Soto colocó en conocimiento los antecedentes ante el magistrado solicitando la prisión preventiva. Se obtuvieron antecedentes no solo de declaraciones de algunos testigos, sino también grabaciones respecto a unas cámaras de seguridad de un inmueble ubicado cerca del lugar. Todos esos antecedentes fueron los que se expusieron el día de hoy para la formalización de la investigación y la respectiva también fundamentos que se tuvieron en cuenta para pedir la prisión preventiva. Cabe hacer presente que el imputado mantiene varias causas en su hoja de vida, en su mayoría relacionadas con delitos contra la propiedad. Tras decretarse la prisión preventiva, se estableció un plazo de investigación de 60 días. El detective, en definitiva, hizo un alto en sus vacaciones, detuvo al agresor. Saigo Domingo se va a realizar en la comuna de Primavera, esto en la provincia de Tierra del Fuego, la tradicional fiesta del ovejero. Habrá movimiento de riendas, jeneteada, muestra de artesanía, platos típicos, una peña folclórica, demostración de esquila. Dicen que se va a prolongar la fiesta hasta las 5 de la madrugada. Es la edición 22. En Tierra del Fuego, hace una semana se vivió el asado más grande de la Patagonia en porvenir. Ahora se preparan para la vigésimo segunda edición de la fiesta campesina del ovejero. Este año, una vez más, tenemos la vigésimo segunda edición de nuestra fiesta campesina del ovejero en la comuna de Primavera, una actividad típica de campo con todas las tradiciones, ¿cierto? Y ya estamos hoy día oficialmente haciendo el lanzamiento de este evento para invitar a toda la comunidad de la región en general a que sea parte de esto, nos acompañe el día 22 y 23 de febrero. Folclor, competencia de perros ovejeros, jenetiedas, artesanías, comidas típicas, muestras de esquilas y una peña folclórica se podrán ver durante las jornadas de sábado y domingo en las canchas de jenetiedas en Cerro Sombrero. Bueno, vamos a tenerlo, aparte de lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? Partimos el día sábado temprano a las 8 y media con la inscripción de la competencia de perros ovejeros. Continuamos a las 11.30, hacemos una acción de gracias para recordar a todos aquellos trabajadores de campo y ganaderos que nos han dejado. Inmediatamente después viene el almuerzo, propiamente tarde, el día sábado con un asado para todo aquel que quiera disfrutar en forma gratuita. Vamos a repartir ahí una cantidad de asado, al que obviamente alcanza, alcanza, pero tratamos siempre de cubrir a la totalidad de la gente. Reconocemos también en el almuerzo a un ovejero destacado de la comuna. En ambas jornadas habrá cocinerías, puntos de ventas, puntos de artesanías y una feria productiva y de exposiciones. El sábado comenzará a las 8 de la mañana hasta las 5 de la madrugada y el domingo desde las 10.30 de la mañana hasta las 18.30 horas. Todo en la cancha de jileteadas del Cerro Sombrero, comuna de Pugadera. Y una mujer responsabiliza al cename de no haber recordado la seguridad de su hija de tan solo 4 años de edad. La menor estaba al cuidado de un hogar. Denunció en un jardín infantil que un hombre abusó sexualmente de ella. Desesperada y con las manos atadas, dice sentirse una madre por los graves hechos que su hija de 4 años habría sufrido estando bajo el cuidado de un hogar de menores de Punta Arenas. Según relató la progenitora, la niña habría contado a una tía del jardín que un supuesto tío le habría tocado sus partes íntimas. La niña hace una semana por lo menos dio aviso en el jardín de que ella estaba siendo abusada sexualmente por un familiar, o sea, por una persona que lo tiene como familia sustituta. En realidad nosotros no sabemos quién es. Yo me enteré fin de semana y acabo de hablar con el abogado. El abogado no me dio ni una explicación de lo que está pasando porque me dijo que yo no era la madre. Y como yo le vuelvo a repetir, yo soy la madre entre todos. Pero la madre apunta sus dardos directamente al CENAME responsabilizándolos de no brindar la seguridad y protección necesaria para que estas cosas no pasen. Mi niña está pasando por daños psicológicos muy grandes. CENAME lo vino a quitar acá en la casa diciendo que la niña acá era maltratada psicológicamente, verbalmente, de todo tipo de daño que puede tener un niño. ¿Para qué? Para que a la niña le pase todo esto. La niña en estos momentos sí está con daño psicológico, pero gracias a CENAME, no gracias a su familia. Y CENAME a nosotros nos quitó todo. Fue justamente el abogado que respalda a la familia, el que indagó los antecedentes y descubrió la denuncia que ingresó al tribunal de familia. La desesperada madre pide respuestas, la cual asegura que se las negaron. Hace tiempo quería hacer esto público porque yo no la paso bien y yo sé que mi hija tampoco la está pasando bien. Es una bebé de dos años cuando a mí me la vinieron a quitar. Y ahora que yo me entere por terceras personas que mi hija está siendo abusada sexualmente, puedo pensar que es del hogar, puedo pensar que es del jardín, puedo pensar que es de la familia sustituta, no sé. Pero yo necesito que por favor alguien me escuche y me ayude. Fue justamente una situación particular que habría observado una tía del jardín en la niña, la que le llamó poderosamente la atención y que encendió las alarmas. La niña lo que refirió, que la tía le preguntó el por qué se rascaba mucho las partes íntimas. Y la niña dice que el Daniel o el tío, no sé cómo fue, que la tocaba y le metía los dedos en la vagina. Estamos hablando de una niña de cuatro años. ¿Qué más me espera? Que si ese gallo le hizo eso a mi hija, ¿qué más me espera? ¿Que me la violen? ¿O que me entreguen a mi hija muerta? Porque a Sename dicen que yo no soy madre para cuidar a mi hija. Ella está pretendiendo a Sename, entregar a la niña en un cajón. Yo necesito que se haga justicia, pero que se haga justicia de verdad. Tras esta situación, la familia estudia presentar acciones legales contra el Sename. Y dentro de la semana acudirán junto al abogado, al tribunal, en busca de respuestas y pelear nuevamente la custodia de su hija. Muchos jóvenes magallanicos pueden optar una vez más a beneficios, becas y créditos con aporte estatal para seguir la educación superior. Hay que completar un FUA. Me preocupé de averiguar qué es un FUA. El formulario único de acreditación social. Esta semana comenzó la postulación para las becas y beneficios estudiantiles por parte del Mineduc. Instancias que los jóvenes magallanicos podrán optar a distintas formas para poder estudiar. Vamos hoy día anunciando la apertura del proceso de postulación que comenzó el 14 de febrero hasta el 13 de marzo, donde todos los estudiantes, todos los futuros estudiantes de educación superior pueden postular a los distintos beneficios que tienen las distintas instituciones. Y esperamos que los padres y los jóvenes puedan, a través de Ayuda Mineduc, a través de distintas plataformas del sistema de admisión y puedan entonces postular a los distintos beneficios que el Estado les da. Los beneficios también pueden ser suscritos al Centro de Formación Técnica Magallanes. Nuestra institución inicia su clase el día 30 de marzo y somos una institución pública, estatal, y por tanto estamos adscritos a todos los beneficios que hoy día justamente ofrece el Estado, desde gratuidad hasta todos los tipos de becas, beneficios, hasta crédito, que hoy día están disponibles para que nuestros estudiantes y cualquier postulante, no importa la edad, pueda cumplir sus sueños de estar en una carrera en la educación superior. Los datos en la página de postulación deben ser entregados de manera verídica. Así el cruce de información se hace más fácil y desde el Ministerio de Educación explican que al dar datos falsos, posteriormente, al pasar al proceso de apelación, se alarga la instancia, ya que hay que verificar datos. Lo importante para los jóvenes es que tienen que tener claro que cuando entren a la página de postulación del FUAS, ellos puedan entregar información fidedigna, que no cometan errores, porque esto va a ir en desmedro a su postulación. Así que le pedimos a los papás que se actualicen sus registros familiares, esto los entrega a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, ahí están los certificados, y también si ustedes tienen dudas, se pueden acercar a las distintas municipalidades de la región. Pueden ingresar a la postulación a través de www.fuas.cl para becas y créditos que dispone el Ministerio de Educación y como registraron las autoridades, hacen un llamado a no falsear los datos. Sí, a no mentir los datos, porque si no, aparte de todo lo anterior, le va a crecer la nariz. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, se está realizando un desafío de veleros, se llama Desafío del Cabo de Horno. Ya les cuento más. Desafío del Cabo de Horno Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020. Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos, innovación y calidad. Tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. El resto bar más dinámico de la Patagonia, junto a toda la diversión de los casinos más entretenidos de Chile. Disfruta del Lucky Seven mientras te entretienes con los mejores espectáculos de la región. Chows en vivo en el mejor ambiente de Punta Arenas. Abierto de domingo a jueves de 10 a 4 de la madrugada, los viernes y sábados, hasta las 5. Ingresa al mundo de la diversión. Lucky Seven en el Casino Rí. Neumáticos Mastercraft. Un americano de verdad. Los mejores diseños y una avanzada tecnología que garantiza adherencia y frenado tanto en superficies secas como húmedas. Con el mejor rendimiento y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Mastercraft. Más de 25 años de presencia en Chile. Solo lo encuentras de manera exclusiva en Neumáticos San Jorge. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca y Avenida Bulnes, esquina José González. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. ¡Familia, venga! 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 Y bienvenidos a Recasur del Cusante. ¿Buscas tecnología y elegancia? ¿Eres un aventurero innato? Si disfrutas de mi familia y eres un emprendedor... ¿Aún buscas tu más? ¿Quieres robar miradas? ¿Buscas tu compañero ideal? ¿Estás para grandes cosas? ¿Ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas? Recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés. No esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl ¿Tienes un evento? Lohan Producciones Lohan Producciones Hacemos de tu evento una gran experiencia. A ver, vamos a continuar informando de inmediato. El Cuerpo de Bomberos de Punta Arena se apresta a estrenar un nuevo sistema Frecuencia Digital para las comunicaciones de radio. Han invertido 70 millones de pesos para dotar de estos elementos a 260 voluntarias y voluntarios. En abril de este año el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas podría pasar a tener comunicación radial digital. Actualmente las comunicaciones son análogas pero tras una fuerte inversión por parte de la institución se pudo comprar 260 equipos de radio de última generación que les permitirá dar un salto a un nuevo y moderno método de comunicación. Que cumplirte una disposición de la subtel y bueno, por supuesto nos autorizaron hasta el año pasado para que podamos transmitir las comunicaciones nuestras fueran análogas ahora a partir de creo que de abril más o menos ya podríamos empezar comunicando en forma digital por supuesto en forma mixta para ver al principio cómo funciona digamos y la cobertura que tiene la parte digital así que en eso el Cuerpo hizo una inversión de 70 millones de pesos con equipos para en este caso equipar las bases de nuestros cuarteles y también el equipamiento que tienen que tener los bomberos en sus transeptores. Tras la compra de los equipos varios carros ya han sido implementados pero el funcionamiento adelantó el comandante será mixto de esta forma medirán alcance y también perfeccionarán la operatividad. Ya nuestras unidades de material mayor ya cuentan con equipos digitalizados así que una vez que estemos todos más o menos empecemos ya yo creo que a fines de abril ya podríamos empezar a transmitir en forma digital. Tenemos que probar la digitalización y no tengamos algún tipo de problema por eso vamos a transmitir en forma mixta tanto en la parte análoga como digital para ver algunos detalles que se pueden producir en el cambio a la digitalización. Finalmente el comandante apreció algunas ventajas de la digitalización de la radio como el hecho de que entonces solo podrá ser usada por bomberos dejando fuera a terceros escuchas y reduciendo así la aglomeración de personas en sitios de emergencias. Y desde Zen Nature el servicio de turismo están analizando en forma muy profunda cómo se está desarrollando esta temporada de alto movimiento. Por ejemplo dicen que la primera quincena de febrero ha sido muy buena. Prácticamente no hay disponibilidad de gamas en hoteles hostales residenciales. Baja disponibilidad es el concepto utilizado en Zen Nature durante una temporada estival distinta a las anteriores con consecuencias que ha dejado el estallido social y una posible baja en la cantidad de turistas y visitantes a la región. Uno ve en terreno y conversando con los prestadores y también cuando hemos tenido que buscar disponibilidad para un restaurante o para algún alojamiento estamos probablemente en el mes que va a tener mayor ocupabilidad dentro de la temporada hay que esperar también marzo pero la verdad que ahora en febrero estamos viendo que todos los esfuerzos que hemos hecho para mantener una temporada en crecimiento o por lo menos que sea similar a la anterior al parecer han estado funcionando. Son 157 cruceros programados entre septiembre de 2019 y abril de 2020 hasta hoy han recalado 109 cruceros teniendo un 69.4% de las embarcaciones programadas. Hasta el momento solo se han cancelado o anulado mejor dicho dos cruceros por temas logísticos por lo tanto el 30% de aumento esperado en pasajeros estaría cumpliendo aquí en la región de Magallanes creo que todos la gente de Punta Arena sobre todo nos dimos cuenta la semana pasada la gran cantidad de viajeros que nos visitó y si uno revisa y contacta y busca alojamiento en Puerto Williams la verdad que está difícil encontrar alojamiento lo mismo en Puerto Natales y Torres del Paine no obstante la crisis en el país desde Cernatur evalúan que ha sido un mes de febrero normal creo que estamos en una temporada que es bastante atípica para sacar para ir viendo resultados entonces todo lo que vaya ocurriendo en nuestro país va a ir repercutiendo entonces yo creo que para poder comparar las temporadas vamos a tener que esperar a que termine esta temporada ya en mayo junio no poder hacer el análisis correspondiente porque como digo es una temporada muy atípica con la situación que ha estado viviendo el país así es como esta temporada que es vista detalladamente para notar el comportamiento de los turistas en la región se ha comportado de manera normal a pesar de las dificultades en el país con un total de 16 veleros que representan a un total de 9 países se está desarrollando desde una regata que se ha dado en denominar desafío del cabo de hornos es organizada por el club deportes náutico de puerto williams todo va a terminar el domingo este domingo pasado el mediodía se dio inicio a la segunda versión de la regata desafío cabo de hornos organizada por el centro de deportes náuticos de puerto williams con el auspicio de la municipalidad de cabo de hornos en donde la capitanía de puerto y el distrito naval bigel entrega cobertura de seguridad al evento la regata cuenta con diferentes etapas y con la participación de 16 veleros provenientes de distintos rincones del mundo como son canadá estados unidos brasil argentina españa francia polonia y holanda además de tres participantes con bandera chilena el desafío cabo de hornos es considerado una de las regatas más australes del mundo y tiene como fecha de finalización el 23 de febrero próximo segunda pausa comercial cuando regresemos esta mañana comenzó a trabajar comenzó a operar en la primera angostura un nuevo ferry ya les cuento más complementa tu outfit en verano e invierno con espectaculares marcas que trae Sánchez y Sánchez para ti Caterpillar Rebook Skechers Nautica y Samsung para mantenerte siempre conectado con quienes más quieres ven y encuentra tus marcas favoritas en relojes solo en Sánchez y Sánchez somos magallánicos bienvenida a primavera en Cross Sur Zona Franca todo en herramientas de jardín INCO y trufer mangueras aspersores pistolas conectores tijeras rastrillos corta césped orilladoras y motosierras un gran lugar para hacer tus compras Cross Sur Zona Franca Avenida Oriente Poniente Manzana 14 Zona Franca visítanos abierto de lunes a sábado te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de zona austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos Zona Austral el punto de encuentro de la familia Sácate un 7 este regreso a clases con Cosme Nocera más de 80 años al servicio de la familia magallánica y la tienda más conveniente te esperamos con artículos de calidad para satisfacer las necesidades de uniformes y artículos escolares en nuestros locales de tiendas zapatería y librería encuentra todos los útiles escolares que tus hijos necesitan en un solo lugar y los uniformes de todos los establecimientos educacionales de Punta Arenas junto al mejor crédito y facilidades de pago Cosme Nocera te esperamos en nuestros locales de calle Borries con la atención y la calidad de siempre el viernes 21 presentamos a Supernova protagonistas del escenario musical femenino de Chile los años 90 siguen deleitándonos con sus bellas canciones el sábado 22 llega para hacerte llorar de la risa Paul Vázquez El Flaco ven a pasarlo bien con la simpatía y el humor del ex Dinamita Show Shows a contar de las 23 horas gratis con tu entrada déjate llevar por la magia de Dreams Punta Arenas la escuela tecnológica de la Universidad de Magallanes abre su proceso de admisión 2020 con 15 carreras de nivel superior estudiar en la ETEC te permite compatibilizar estudios y trabajo accediendo a importantes beneficios que posibilitan trabajar y estudiar porque además fuimos la primera institución educativa regional adherida a la gratuidad sin necesidad de PSU y con el único requisito de ser egresado de enseñanza media ya puedes iniciar tu inscripción en www.umac.cl slash ETEC o personalmente en nuestras oficinas ubicadas en el segundo piso de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UMAC Tienes un evento Lohan Producciones Lohan Producciones hacemos de tu evento una gran experiencia al comenzar este último segmento de noticias voy a informar que falleció hoy a los 94 años de edad un conocido vecino magallánico se trata de Efren Hernández Bertrán vinculado siempre a labores del Obispado de Punta Arenas fue uno de los fundadores del Ograr de Cristo en nuestra ciudad su laboratorio se realiza en la catedral y el funeral mañana partiendo el cortejo hacia el cementerio municipal Sara Brown a sus familias y amigos las sentidas condolencias y luego varias declaraciones cruzadas entre transportador industrial Brun Tapsa y la Capitanía de Puerto esta mañana comenzó a operar en la primera costura el nuevo ferry Cahuéscar a las 10.30 horas de la mañana de este domingo comenzó a realizar transporte de pasajeros y vehículos en primera angostura el nuevo ferry Cahuéscar de la transbordadora Austral Brun el zarpe de la moderna nave se autorizó tras una serie de declaraciones cruzadas que se dieron entre la empresa y la Capitanía de Puerto mientras que por un lado el capitán de Puerto Víctor Flores afirmaba que el nuevo ferry no contaba con todos los documentos necesarios para el zarpe el gerente de la naviera Alejandro Kuzanovich aseguraba que estaba todo en regla finalmente se le entregó la autorización de operación a la nueva barcaza la cual en un principio unirá los terminales de Punta Delgada y Bahía Azul entre el continente y Tierra del Fuego la moderna barcaza resulta ser hoy en día el ferry de más grandes dimensiones que está operando en el país con 6 pistas tiene una capacidad de 18 camiones o bien 100 automóviles además de 250 pasajeros y la municipalidad de Punta Arenas a través de la Fundación Cultural ha organizado algunas actividades para esta semana vamos viendo el miércoles en el Teatro Municipal José Bor gala lírica todo esto con artistas magallánicos viernes y sábado el Parque María Betty rock y también música bailable dos espectáculos musicales variados son los que prepara la municipalidad de Punta Arenas para esta semana con el título de la Capital Americana de la Cultura actividades abiertas y gratuitas para los vecinos comenzamos el día miércoles con una gala lírica de una soprano magallánica Cecilia Barrientos que va a estar tocando en este teatro municipal el día miércoles a las 7 y media de la tarde 7 y media luego el día viernes vamos a tener una sesión de rock magallánico potente en el Parque María Betty y el día sábado una gran fiesta bailable con diferentes grupos locales también en el parque totalmente gratis a partir de las 4 de la tarde el primer evento se realizará el miércoles 19 de febrero a las 19 horas en el Teatro Municipal donde los asistentes podrán disfrutar de una gala lírica en que actuará la mesosoprano magallánica Cecilia Barrientos y la pianista Carolina Redondo respecto de la gala lírica vamos a estar distribuiendo las entradas a partir de hoy lunes y mañana desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde en el Teatro Municipal como es habitual para que se inscriban y en paralelo en el Unimar Sur lunes y martes a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 7 y media todo es gratis como es siempre pero por un tema de capacidad siempre estamos privilegiando las invitaciones para no tener ningún problema sobre todo las personas que nos puedan venir a acompañar a este primer gran acto en esta semana musical producto de la Capital Americana de la Cultura junto con lo anterior los amantes del rock y de la música popular bailable podrán disfrutar de un fin de semana musical gracias a la organización del evento Bienvenida Punta Arenas Capital Americana Estas son actividades donde la fundación tuvo un rol fundamental con la colaboración de la municipalidad finalmente son fondos municipales que lo único que estamos buscando finalmente es poder dar más cultura y entretención a la comunidad de Punta Arenas La entrega de invitaciones se realizará entre lunes y martes de 16 a 20 horas en el Teatro Municipal y de 17 a 19 a 30 horas en el supermercado Unimark Sur Las invitaciones estarán sujetas a disponibilidad por capacidad del recinto Se acerca una nueva temporada y en Sánchez y Sánchez contamos con marcas y diseños que acompañarán tus días este 2020 Rain, Puntox y Artesco se adueñan de cada rincón para ofrecerte una insuperable gama de productos innovación y calidad tenemos para ti una vez más en Sánchez y Sánchez Somos Magallánicos Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia todo lo que necesitas en un solo lugar disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral la gastronomía del patio de comidas moda tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti ven y sorpréndete con nuestras actividades exposiciones servicios eventos y concursos Zona Austral el punto de encuentro de la familia bienvenidos a Recazor del Cusano buscas tecnología y elegancia eres un aventurero innato si disfrutan en familia y eres un emprendedor aún buscas tu más quieres robar miradas buscas tu compañero ideal estás para grandes cosas ya encontraste la respuesta a todas estas preguntas recuerda que por el mes de febrero te puedes llevar tu auto cero kilómetros en 12 meses sin interés no esperes más y ven por tu febrero cero kilómetros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a la velocidad de la luz la sandía las hormigas no duermen muy bien y además del colegio ¿de dónde aprenden todas estas cosas? ¡Internet! y ahora la pregunta más difícil mamás y papás ¿se involucran ustedes en los hábitos digitales de sus niños y niñas? lohan producciones ofrece las pantallas LED que necesitas para tu evento al precio más conveniente del mercado 3x2 metros 210.000 pesos masiva 4x3 metros 420.000 pesos masiva 6x4 metros 840.000 pesos masiva o 35.000 pesos el metro cuadrado en lohan hacemos de tu evento una gran experiencia contacto arroba lohan.cl más 569 91 62 67 78 síguenos en nuestras redes sociales y nos vamos nos despedimos justo a las 10 de la noche gracias por informarse con nosotros con ITV Noticias e ITV Patagonia ya llegan los datos del tiempo y hoy el debut de una conductora en este espacio le deseamos éxito en su gestión a Marcela Ormazábal Miranda que debuta precisamente en las pantallas TV TV esta noche que te vaya muy bien y después tenemos todo el deporte regional en su canal mañana nos reencontramos si Dios quiere a las 21 horas con 25 minutos hasta entonces que nos vamos con estas imágenes porque ya les contaba que comenzó a trabajar a operar en la primera angostura el nuevo ferry Cahuéxcar de transbordadora austral Bruns o sea anónima es el más grande de su tipo en el país tiene 6 pistas una capacidad para 18 camiones o bien para 100 automóviles puede ser combinado también menos camiones más autos en fin y puede llevar a 250 pasajeros buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos Dreams Hotel Casino y Spa Neumático San Jorge presentaron ITV Noticias Edición Central Noticias Gracias por ver el video.